Buenos días, bueno, a punto de ponerse el alba, está amaneciendo, ya todos aquí nos estamos levantando, una temperatura de 11 grados, en la madrugada supongo que descendió un poco más, hizo bastante frío anoche, muchos de nuestros compañeros aún duermen, roncan, se destrezan un poquito, luego de la caminata de 11 kilómetros de ayer, en un momento nosotros vamos a armar nuestro campamento nueva vez, a recogerlo, pero hoy solo caminaremos 17 kilómetros, a nuestro segundo punto de campamento, ya para mañana el asunto es más difícil porque tendremos que recoger 19 kilómetros, para llegar al punto de extracción, donde el autobús nos viene a recoger, ya yo me he desayunado, como pueden ver aquí, herví plátanos, y comí huevo frito y un poquito de salami, ahora voy al río a fregar todo este desorden que tengo aquí, y los muchachos se levantaron con buen ánimo, ahí tenemos a Iván de Venezuela, que ya está platanado, y tenemos a otro amigo que olvidé el nombre, Rafael, que viene desde Santo Domingo, a otro amigo también colombiano que se está levantando ahora, tuvo bueno el frío a Colombia anoche, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno, sí, vaya, y ya ustedes ven, esto es exactamente la zona montañosa de Guayabal, en Azoa, ahora nos vamos a adentrar al parque Valle Nuevo, que donde nosotros estamos está en dirección boreal, en dirección norte, hacia allá vamos, allá será nuestra segunda acampada, esta noche, y luego entonces retornamos a Guayabal de Azoa, en un retorno de 19 kilómetros en directo, pero como ahora vamos ascendiendo, ya de regreso, entonces vendremos descendiendo, que la caminata se hace más fácil, miren que hermosa mañana, hermosa mañana de enero, acá, enero 2020, sí, hermoso, nuestras montañas, tremendo, esto es un paraíso, señores, nosotros estamos 360 grados de montaña, 360 grados totalmente rodeado, bordeado de montañas, por eso vemos los árboles típicos, de zonas montañosas, ¿verdad? como los pinos y otros, pues, sigo con ustedes un momentito, ¡Gracias! ¡Gracias!